Hola a todos, y llegó el eclipse parcial de luna. Este eclipse que comenzó toda esta época en la luna nueva del lunes 3 de junio en Géminis, que luego se asentó y tuvo su punto más fuerte en el eclipse total de Sol. Quiero decir algo de los eclipses, no son fenómenos únicos, tenemos épocas en el año que suceden frecuentemente. Lo que pasa es que toman relevancia en el sitio donde se ven. Este año en América del Sur, como se vio un eclipse total de Sol y se pudo hacer mediciones y demás, tomó más relevancia, pero en Europa ni se enteraron. Este eclipse parcial de Sol va a caer en el grado 24 Capricornio, tomas tu carta astral, donde está Capricornio contas 24 rayitas, y ahí vas a ver si hay algún otro astro, si le hace conjunción a algún astro a tu carta astral, en qué área de vida o casa, que es el numerito que está en el centro. Y ahí lo que nos va a decir es que la luz del Sol, la conciencia, va a venir a reflejar todo el mundo interior, todos los procesos que se fueron dando desde la luna nueva del 3 de junio, desde el eclipse de enero, sale la luz. ¿No lo viste? Te lo van a poner. ¿Cómo? Señales, señales, señales. ¿Dónde? En el área donde cae el eclipse. Ahora, este final de ciclo, que es un eclipse parcial de luna, lo que trae es, no revisión, no recibir. Estamos muy receptivos. También se pueden dar situaciones especiales con la madre, que es el agente kármico por excelencia. Separa la figura de la madre a tu mamá persona. Las madres tienen que representar eso porque es lo que venís a sanar, a convertir de karma a dharma. Eso desde la astrología védica o kármica. Ahora, ¿qué va a traer este eclipse? ¿Qué es lo que nos pone? Muy receptivos, especialmente en el plano físico, porque Marte está en Leo, es decir, lo que brilla va a estar muy sujeto al cuerpo. Y Venus va a estar conjunto con el Sol en cáncer. Y Venus es el regente de Tauro, donde Urano este año definitivamente se quedó en Tauro. Y los ejes de los eclipses son cáncer capricornio. Resumen, nuestra interacción con el entorno ha formado estructuras, ha buscado formas de bienestar. ¿Qué hace un bebé ni bien nace? Busca el pecho materno, lo que le da satisfacción, esa interacción al entorno, toma lo que necesita. Esa relación que tenemos está a punto de cambiar, de cambiar de una forma radical en el mundo. Entonces, capricornio que entablece en visión, la cabra empecinada, las viejas estructuras, ceñida a las raíces de cáncer que dice, esto es lo que debe mantener, lo que debe mantener, van a tener que caer. Urano en Tauro le está dando un sacudón, va a haber una conjunción enorme, en 2020 va a ser un año movidísimo, nos van a ver todos los astrólogos hablando mucho, va a estar Júpiter, Saturno y Plutón en Capricornio, que en estos momentos están retrógrados, Saturno y Plutón, que ya están allí, ya están diciendo, revisa, vamos, ¿qué haces? ¿De qué lado vas a estar? Y después va a haber una hermosa conjunción Saturno-Júpiter, misma conjunción que hubo, por ejemplo, en la Guerra de Malvinas, en la Primera Guerra Mundial. ¿Va a venir una guerra? No, porque esta vez no es en signos de aire, en las relaciones internacionales o interpersonales. Se va a dar en un signo de tierra, donde, ¡tac!, lo hacemos, lo cambiamos, lo modificamos de alguna manera. En tu vida personal, las relaciones personales van a sentir esto, porque cae ahí el eclipse, pero también vas a sentir mucha necesidad de manifestación, de interaccionar y que el entorno te sea útil, satisfactorio. Entonces van a venir los grandes, ¿para qué hago esto? Y ahí empieza el cambio de estructura económica. Ahora, hay finales de ciclo, se te van a venir todas las señales del pasado, a revisar qué querés, para qué lo querés. Y está en vos cómo la escuches y cómo los quieras transformar. Creo que ha habido mucho movimiento, ha sido especialmente este eje muy aleccionador, y a partir de ahora vas a empezar a recibir, a cosechar lo hecho en los primeros seis meses del otro eclipse, hasta los eclipses del 26 de diciembre, anular de sol y del 10 de enero. ¿Consejos? Muchos. No es una energía para exponerse, ni rituales, ni cosas raras, nada que no hayas hecho antes, ni limpiar gemas. Es una energía de meditación, de observación. Las señales aparecen solas. Es una energía fuerte para que no tengas que hacer, sino detenerte a ver. Después van a venir las manifestaciones, porque justo pasamos después a Leo, y ahí empezamos a manifestarnos como corresponde. Y baños de sal, ¿sí? Podés hacerlo de inmersión en la bañera, en el mar si estás cerca, o te duchás, tapás el desagüe, tirás sal marina o del Himalaya, sal común mucho, porque no tiene una gran concentración, y ahí, mientras te bañas, hace una descarga de estática. ¿Qué pasa con los elementos en este eclipse? Los signos de fuego se van a sentir muy motivados. Es como que este final de ciclo le es una empujona. Hacemos, ahora hacemos. Quienes son Aries, Leo y Sagitario. Sagitario va a estar muy como al pendiente. Júpiter está en el signo, va a exacerbar mucho estas señales. Ojo, los sagitarianos. Después, los signos de tierra van a estar sumamente incómodos. Tauro, Virgo y Capricornio, con una gran resistencia. Pero aquellos que tengan aspectos en su carta astral, aunque su signo solar sea de tierra, de mucha visión de futuro, muy presente, quizás sean los que mejor puedan aprovechar este eclipse y esta época. Los signos de agua, cáncer, escorpio y piscis, totalmente receptivos. A ellos se les va a presentar todo por intuición. ¿Y esto de dónde vino? ¿Qué pasó? Interpretar. Los que no van a estar muy interpretativos, junto a Mercurio, Retrógado y demás, van a ser los signos de aire, Géminis, Libra y Acuario, como confusos, como buscando respuestas donde no las hay, paciencia. Ahora, los astros determinan no, son una fuerza muy contundente, pero la respuesta la tenemos nosotros. Simplemente muestran lo que ya sabemos. Como decía la puerta del oráculo de Belfos, conócete a ti mismo. Así que los invito a hacer estas meditaciones, a buscar dónde cae el eclipse en su carta. Si quieren, abajo me ponen las sugerencias o me lo preguntan. La idea es que ustedes puedan tenerlo como una herramienta de autoconocimiento y de que puedan acceder a más allá de lo cotidiano de ustedes mismos, al realmente darse un momento del para qué hago las cosas. Está en voz si querés escucharte. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!